Lo venimos anunciando desde muy tempranito, desde la apertura del programa que iba a estar con nosotros el doctor Mario Sebastiani. Es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, profesor del Instituto Universitario del Hospital Italiano. En el mismo hospital se desempeña como miembro del Comité de Bioética, fue presidente también de ese comité. Bueno, puedo seguir un rato largo nombrando currículum del doctor, pero no quiero que perdamos tiempo para lo importante, que es lo que viene a conversar con nosotros. Ha publicado muchos libros, viene de la obstetricia, así que ha hablado mucho también de los nacimientos, de los hijos, de los derechos. Pero ha publicado un libro que tiene un título inquietante, ya del título nomás, porque arranca con una pregunta que conmueve. Si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? Pregunta este libro, que habla sobre la muerte. Pero yo digo, habla de la vida, por lo menos yo lo estuve leyendo noche cuando venía en el avión, y digo, en realidad es un libro sobre la vida, no sobre la muerte. Bienvenido, Doc. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. ¿Por qué lanza esta pregunta? ¿Por qué se mete con el tema? ¿Por qué lanza esta pregunta tan provocativa? Primero porque estamos trabajando para que la pregunta tenga una respuesta y que la respuesta sea nuestra. Digamos, a mí me parece que si la vida es nuestra, no tenemos que entregar el proceso de muerte a los demás. Ni a la medicina, ni a la mayoría parlamentaria, ni al Estado, por Dios, por Dios, ni al Estado. Probablemente ni a los familiares, ni a los amigos. Es un tema absolutamente propio de cada uno de nosotros. En términos generales, además, yo diría que hay muertes que no podemos elegir nada, porque es un síncope, es una muerte subida. No, pero hay otras que en cambio no. ¿Qué tienen las otras probablemente en el final de la vida? Tienen tres cosas que me parece que tenemos que defender y no dejársela tampoco a los demás. A ver, Jorge, ¿qué pensás? Que es, de nuevo, el dolor, el sufrimiento y la dignidad. Y uno diría, no, pero yo se lo dejo a mis médicos. No, pero, Barbara, nosotros no tenemos la manera de medir el dolor. No tenemos dolorímetro. No podemos medir el sufrimiento. No podemos medir la dignidad. Dos ejemplos bien típicos es, por ejemplo, el ELA de Stephen Hawking, que él quiso seguir viviendo en una situación muy compleja y que estaba a favor de la ley de eutanasia. Y Ramón San Pedro, una película que todo el mundo tiene que ver, se lo digo siempre a los médicos jóvenes, no pueden dejar de ver esto, abogados, lo que fuera. ¿Cómo se llama la peli? Mar adentro. Mar adentro. Mar adentro. Con Javier Bardem. Para que los que... Claro, con Javier Bardem, que fue el Oscar, me parece, la mejor película extranjera. De nuevo, él no quería vivir así. ¿Por qué? Porque él sentía que, estando totalmente lúcido, pero inmóvil en una cama, él se sentía indigno. Este es el motivo por el cual algunos países lo están legislando, hay otros que lo van a hacer, lo han legislado, hay otros que lo van a hacer pronto. Tenemos una media sanción en Uruguay hace una semana. Y yo diría que todas las sociedades democráticas, Reinaldo, están discutiendo esto. Las sociedades médicas, las sociedades democráticas. Paramba, estamos en la Argentina que tenemos seis proyectos, seis proyectos presentados. Un aplauso para los diputados, que se pudieron sacar un minuto de la cabeza, el fondo monetario, los jubilados, y otros temas. Pero, muy bien, seis grupos que se hayan puesto a pensar en algo que tiene que ver con la gente. ¿Por qué? Porque, repito, si la vida es mía... Bueno, el proceso de muerte también es mía. Esto parece súper razonable. Vos decidís, ¿por qué alguien va a decir por vos? Ahora, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, costó con el aborto también. Pero, ¿por qué cuesta tanto en este caso discutir este tema? Primero, que no nos gusta hablar de la muerte, Reinaldo. Somos latinos y nos parece que si hablamos de la muerte es supersticioso. A ver si se me viene, a ver si la estoy llamando. No nos gusta hablar de la muerte. No somos sajones, no somos orientales. Después tenemos una cultura, sí, una cultura, ¿por qué no? No, judeocristiana, donde Dios es el que nos da la vida y entonces Dios me queda, me quita la vida. Bueno, yo lo que diría es, puede ser que el que quiere entregársela a Dios no hay ningún problema, pero hay otros creyentes, probablemente sea yo, pero no importa, que yo no me interesa que Dios venga o no venga. ¿Usted es creyente? Yo soy creyente, pero después no puedo definir nada más. Podría decir esa cosita y nada más. Y la otra cosa es que me parece que hay que exactamente fomentar esta discusión porque no nos gusta la discusión. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, tenemos alguna mentirita en esto porque no nos gusta hablar de este tema, pero hemos tenido algún amigo, algún familiar, alguien que ha tenido una muerte complicada, compleja, que ha pedido cosas y no se la han dado. Entonces, de alguna manera, el día que podamos tener una ley, me parece que es sacarle las esposas a los médicos para que puedan cumplir con otro objetivo de la medicina. Prevenir las enfermedades, curar las enfermedades, aliviar el sufrimiento, ayudar a morir. Es algo que nosotros podemos hacer. A ver, tradúzcalo, yo después le voy a abrir a mis compañeros para que le pregunten lo que quieran, pero para que el tema quede claro. Bueno, cuando usted dice ayudar a morir, ¿en qué consiste y por qué haría falta una ley? Perfecto. Porque muchos pueden decir, ¿para qué? Si ya está, la gente se muere y se muere. Brillante. ¿Por qué? Porque una ley sería una ley de eutanasia. Yo doy una droga, aplico una droga de manera tal de que quien me lo haya pedido, de manera... Si está sufriendo mucho una persona y no aguanto más... Y me pide. Doctor, hágame salir del escenario en paz. Exacto. Y yo sé que no lo puedo curar, entonces lo ayudo a morir. Después está el suicidio asistido, que es muy parecido, pero acá yo no doy ninguna droga. Yo acerco cuál es la medicación, explico qué es lo que va a pasar, y el paciente lo toma, o la persona, no el paciente, la persona lo toma por su cuenta. Entonces tendríamos una ley de un buen morir, una interrupción voluntaria de la vida. Pero son diferentes, ¿no? Son diferentes. A ver, aclaré un poquito más. La eutanasia es cuando uno aplica un fármaco de manera tal de que yo decido que termina la vida del paciente, pero siempre que me lo haya pedido, Renato. Pero ¿y ese no sería el suicidio? No, el suicidio asistido es cuando yo tomo las pastillas y yo me suicido. Ok, ¿y el otro no es lo mismo si le estoy dando una droga? El final es exactamente la muerte. Sí, está bien. Pero hay un tema transitivo que es que la medicina produce la eutanasia, de la otra manera en cambio... La produce el paciente. El paciente y la medicina le acerca el conocimiento y los fármacos. Para poder hacerlo. Exactamente. Eso necesita una ley en Argentina. Necesita una ley porque recién... Si no sería delito. Recién comentaba, hoy es un asesinato. Bien. Pero permíteme, Renato, estas dos viñetas. Yo tengo una persona que está sufriendo terriblemente y me pide que por favor quiere terminar con esto. Y yo lo ayudo. Tengo otra persona que me pide lo mismo, que está sufriendo muchísimo y yo me quedo cruzado de brazos. Mirá qué interesante. Cuando yo lo ayudo es un asesinato, sin embargo me parece que es un evento absolutamente moral. Del otro lado, en cambio, que yo lo podría ayudar porque sé cómo ayudarlo, me cruzo de brazos. La ley no me dice nada, pero he hecho algo absolutamente inmoral. Ese es un poco el tema. La ley tiene que armonizar esta situación y que podamos ayudar a morir como un objetivo bueno que tiene la medicina y fundamental. A ver, déjenme aclarar para aquellos que están conectándose ahora. Estamos hablando del doctor Mario Sebastiani. La excusa es importante. Es un libro que se llama Si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? Y digo, hoy lo más cercano que hay, por lo poco que uno sabe, serían los tratamientos paliativos. En definitiva sería aliviarle el dolor hasta que la persona por el curso de la biología se muriese. Digo, eso es lo más cercano que hay a ayudar a alguien. Correctísimo. El cuidado paliativo tiene una filosofía que es que tenemos que ayudar a quien sufre. Tenemos que ayudar a quien sufre. De cualquier manera, tenemos algunos problemitas. Primero, no hay cuidados paliativos para todos. Solamente el 14% de la población tiene cuidados paliativos. El cuidado paliativo tampoco reemplaza esta situación. Porque yo puedo decir, basta, Federico, no quiero más, no quiero más. No, pero yo tengo más... No, no, no quiero más, no quiero más. Entonces, no es que reemplaza. Al contrario, todos nos merecemos en un momento donde no hay más nada que hacer para nuestra salud. No el abandono, sino el cuidado paliativo que nos ayuden. Y yo creo, además, voy a hacer un comentario, que es que uno piensa que tiene que ser un especialista. A mí me gustaría que cuidados paliativos nos dieran a todos elementos de cuidados paliativos para poder ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque con el 14% no estamos cubriendo todas las necesidades. Perdón la interrupción. En este momento, el que puede acceder a cuidados paliativos, por lo que yo escucho que usted dice, son las personas que tienen recursos. Los que tienen una buena obra social, los que tienen dinero. Yo diría, Reinaldo, que también hay hospitales públicos con una tradición de cuidados paliativos muy, muy importante. Los oncológicos. También tienen una tradición muy importante y han hecho muchas prédicas sobre este tema. Pero, claro, si salimos a... Este es un país muy grande, Reinaldo. Es un país donde la medicina no está regionalizada. Es una de las cosas que nos falta. Entonces, hay lugares donde realmente no hay cuidados paliativos. Entonces, si tengo el médico rural, tengo que enseñarle a él. No tiene que venir acá a tomar un curso y perder tiempo. Tengo que darle elementos para que pueda aprender a hacer algo que me parece que es fundamental, fundamental, lindo, lindo. Que es exactamente ayudar a los demás a tener un mejor bienestar. Mario, te cuento dos historias cortas y chiquititas. La primera es que cuando uno pasa muchos años en la unidad coronaria, hace lo que yo te decía recién como un encarnizamiento terapéutico. La muerte natural ya no existe. La muerte natural lo pasa. Pasa lo siguiente. Finalmente, cuando se te muere un familiar muy cercano, te genera como un egoísmo. Pero yo el caso, mi madre estaba muy mal. Es ese egoísmo que yo quería que siga. Hasta que llega un yerno mío, terapista, y me dice, vos tenés que hacer un acto de amor con tu madre. Me cayó como una ficha. Total. Porque vos estabas diciendo que es como un acto de amor lo que tenemos que hacer. Y tenemos que aprender a enseñar a morir a la gente mucho más. Totalmente. Y la dormimos. Y me sentí absolutamente feliz después y como liberado. Pero hasta vos tenés esa visión de médico que tenés que hacer todo lo posible. Perfecto. Y se te pone el ki del sentimiento que es ese egoísmo que tenés. Hasta que das cuenta que tenés que hacer un acto de amor para que esa mujer siga así. Coincido. La anécdota, caramba, la vivencia de Jorge con su madre se llama sedación paliativa. Que es exactamente quitar a esta persona de ese sufrimiento tan importante. Ahora, eso sí se puede hacer. Se puede hacer, por supuesto. En este momento. Claro. Y tomé exactamente de este relato de Jorge. Tomé que uno diría, estamos lejos, Mario, de esta situación. No. No, Reñando. Estamos cerca. ¿Por qué estamos cerca? Porque podemos perfectamente hacer una sedación. Esto es absolutamente legal. Podemos perfectamente suspender un sostén vital. ¿Qué es un sostén vital? Paciente que está con un respirador, con alimentación parenteral, con hidratación. Pero no lo vamos a volver a la vida anterior. No lo vamos a volver. Entonces se lo retiramos. Y alguien dice, pero Mario, le quitás el respirador o se muere de asfixia. No, ese paciente no siente asfixia. No, le retirás la alimentación parenteral, artificial. Se va a morir de hambre. No, no tiene hambre. Le retirás la hidratación. Se va a morir de sed. No tiene sed. Eso ya lo podemos hacer. Podemos hacer, nos va a contar mejor, la orden de no reanimación, que es en algún momento, vamos a intentar esto. Pero si hace un paro cardíaco, todos, a ver, enfermería, todos estamos de acuerdo que no lo vamos a reanimar. Están de acuerdo. Si alguien dice que no, volvemos a charlar el tema. Eso es muy frecuente entre la medicina y la enfermería. ¿Eso se discute en comité de ética o no? No, 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 se discute en la sala, en la sala. Él ha sido jefe de servicio, en la sala discutís, porque no es que él es patrón de estancia y dice, acá se hace esto. No, no, esto es un caso de fin de la vida donde realmente hay que tener la coherencia de todos. La otra cosa, yo diría, es directivas anticipadas. Hoy ya lo tenemos. ¿Qué es una directiva anticipada? Hoy, nosotros, acá, creo que es el 17 de octubre, decimos que el día que no tengamos conciencia y que la medicina no nos pueda devolver a esta mesa. No queremos esto, no queremos lo otro, no queremos lo otro. Rechazo de tratamiento es esto. Y el rechazo de tratamiento hoy lo tenemos. Si yo indico un tratamiento a alguien, un trasplante que le puede salvar la vida, y me dice, no quiero, no se trasplanta. Hace un rechazo de tratamiento y no lo puedo abandonar. No es que, ah, no te querés hacer esto, entonces te abandono. No, no te abandono, te doy cuidados paliativos, te ayudo, te facilito para que tengas una buena muerte este proceso. No se hablan habitualmente estos temas en la radio. Nosotros reconsiderábamos en estos últimos días, che, ¿por qué este libro nos llamó la atención? Justamente porque nos permite esto, hablar en la radio de un tema de agenda. Cuando me dicen, ¿cuál es la agenda de los medios? Dios, no se me ocurre ningún otro tema más de agenda que este. ¿Por qué? Porque todos los que están escuchando en este momento, lamento decírselos, van a morir. Todos los que estamos acá en esta radio, vamos a morir. Entonces, la verdad que está bueno poder discutir el cómo, si es que nos toca una situación tan particular, tan dramática, podría ser que no, aunque la muerte siempre parece un poco dramática en nuestra cultura, no lo es tanto en el noroeste, hablando del noroeste, no lo es tanto en las culturas mesoamericanas. Pero bueno, ¿se queda un ratito más? Sí, por supuesto. Bueno, estamos alterando el programa. Levantamos el consultorio del doc, levantamos la lectura. Vale la pena que hablemos un poquito de este tema. Así que está el top, va la tanda y ya volvemos a la charla con el doctor Mario Sebastiani. De 10 a 13, en la calle, en tu casa o en el laburo, sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Siete Case. 12, 6 minutos. Sí. Actualizamos a todo el tiempo. 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 la máxima para hoy, una tarde ventosa. Bien. A esta hora yo habitualmente leo y recordaba que en una de esas lecturas de la semana pasada a propósito de la muerte de César Massetti, que además tuvo un hermoso gesto con una carta despidiéndose de una manera muy amable, ojalá uno pudiera decir adiós con esa serenidad y tranquilidad. Yo lo había visto hace un par de meses y le había leído a él y después lo leí acá un texto de Nassim Jimet que comienza diciendo no es chacota la vida, la tomarás en serio. Y va diciendo que a los 70 años hay que plantar olivares porque, no para que le queden a sus hijos, sino porque la vida pesa más ya que la muerte. Y es un buen concepto para acercarnos a esta charla que estamos teniendo con el doctor Mario Sebastiani. Para los que están preguntando, es el doctor Mario Sebastiani que acaba de publicar un libro que se llama Si pudieras elegir de qué manera morir, ¿qué harías? Y obviamente se refiere centralmente a esto. Si podés elegir morir sin dolor o con dolor, esencialmente, ¿no? ¿Con sufrimiento o sin sufrimiento? Se me ocurre, Reinaldo, si le preguntáramos a la mayoría de la gente, ¿no? Vos podés hacer tu encuesta. ¿Cómo te gustaría morir? Ah, no despertarme la siesta. Claro. Ah, no. Que me agarre un paro cardíaco después del asado que va a ser corto. Si es verdad que no. Me parece que no nos morimos más. Claro. Tengo un paro del corazón y listo. No sufrir. No sufrir. La mayoría de la gente dice eso. No sufrir. César Bassetti, trajiste recién a colación su carta, su magnífica carta o su magnífica actitud. Yo siempre digo que no me gustaría eso. No me gustaría de ninguna manera. Me gustaría saber que me voy a morir, que me digan más o menos cuáles son los plazos. Más o menos la medicina lo puede decir, se puede equivocar, pero puede decirlo. Me gustaría hacer cosas que me faltan. Algunos escritos, despedirme claramente de mi mujer o de las mujeres que han compartido la vida conmigo, de mis hijos. Terminar cosas por hacer. Tengo botellas de vino que las guardo. Y me dicen, pero ¿para qué? Bueno, me las voy a tomar. Sí, tómesela porque se las toma. Yo me tomé varias de mi papá, así que tómesela. ¿Qué necesito? Que cuando no doy más, por favor, ayúdenme. Ahí está. Cuando no doy más, no doy. Cuando yo cumplimenté y me parece que el sufrimiento ya sobrepasa mi disfrutar de la vida o terminar de hacer esas cosas, ahí por favor, ayúdenme. Hacele la pregunta que hiciste antes fuera del micrófono. Claro, que no falta, ¿no? Yo te decía, bueno, puedo ceder a alguien, pero yo te voy a ver a vos. Y te digo, mira, estoy mal, ayúdame a morir. ¿Qué me contestás hoy? Vamos a hacer una ley para eso. Vamos a hacer una ley para eso. Porque vos tenés motivos por los cuales, en términos generales, las leyes siempre buscan enfermos terminales, quiere decir que se van a morir entre 30 y 60 días. Gente que está sufriendo. Gente que está con mucho dolor. Gente que siente indignidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que vos pedís y la ley tiene que permitirte y el equipo de salud y tu familia, todos tienen que permitirte que vos puedas honrar tu deseo de morir. La familia también, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué digo esto, Reynaldo? Porque, y él lo debe haber vivido mucho más que yo, hay un momento donde esta terapia intensiva se vuelve muy caótica. Y además, una cosa es decir, la familia. No, la familia no. Nosotros cuatro podemos estar de acuerdo, pero él no. Y ahí, ahí entonces la medicina dice, no, pero perdóname, hasta que no se pongan todos de acuerdo, acá no podemos tomar conductas. Entonces, vayan a hablar, los ayudo, los ayudo a pensar, haga todo, doctor, haga todo lo que puedas. No tengo más nada para hacer. Y ahí es el momento donde, pero no, y los milagros. Bueno, en la medicina, en términos generales, no vivimos de milagro. No, no, no utilizamos la palabra milagro. Yo creo que no hay que utilizarla. Hay que ser racional. Tenemos evidencia, tenemos un conocimiento perfecto. No, no es perfecto. Entonces, esto que es inclusive, volvemos sobre el tema de las directivas anticipadas, este testamento vital que decimos yo quiero, que en ese momento no me hagan estas cosas, porque quiero hoy rechazar el tratamiento, como lo podría hacer hoy. Entonces, eso suaviza esta compleja relación entre el personal de salud y familiares y amigos. Usted habla también en el libro de la objeción de conciencia, algo parecido a lo que ocurre con el aborto. En este caso también puede haber médicos que digan, mire, yo no lo puedo hacer. Por supuesto. No dudo. La objeción de conciencia es una desobediencia jurídica que la sociedad le permite a ciertas personas. ¿Y por qué? Bueno, porque hay convencimientos muy íntimos que hacen que yo no pueda ser en medicina. El aborto, la eutanasia, la ligadura tubaria, la vasectomía, periodismo. Alguien no se quiere ocupar de los derechos humanos. No puede volver de nuevo a dar vuelta a esta historia. O sea, en todas las profesiones nosotros podríamos hacer, digamos, objeción de conciencia. Lo que tiene que ser es una cosa muy íntima. Hay muy poca gente, ¿no? Que vos, jefe de servicio, me anules todo un hospital. A todo el hospital. O sea, puede ser un hospital confesional que diga, mira, si querés trabajar con nosotros las pautas son eléctricas. ¿En la Ustral? Exacto, en la Ustral, con Mater Dei. Pero ahí el contrato es bastante claro. No vengas a trabajar conmigo si vos querés hacer estas cosas. Este no es un lugar. Ahora, ojo con esto. Repito que es una desobediencia jurídica. Cuando, en cambio, aparece todo un lote o aparece el colegio médico de no sé qué provincia y dice, nosotros acá no vamos a hacer aborto, eso no es objeción de conciencia. Eso es anular la libertad de las personas y, fundamentalmente, creer que mi derecho es más importante que el derecho del paciente a la salud. ¿Pasó con la Academia de Medicina eso? Sí, por supuesto. Yo quiero saber dos cosas. Dos. Está hablando de sufrimiento y al comienzo decía, bueno, tomaba el ejemplo de una persona depresiva. Digo, sí, el sufrimiento a nivel salud mental también se consideraría. Hay dos temas muy complejos, muy complejos, que son la salud mental, te incluye otro, la cuarta edad, déjame decir, la cuarta edad y los niños. La vejez y los niños. Usted tiene un dato, perdóneme, que... Tremendo. A ver si lo tengo marcado, de los que marqué, porque me impactó la cantidad de ancianos que va a haber. En 2020 se estimaba que la cantidad de ancianos alcanzaba los 600 millones en el mundo entero. Se espera para 2050 que la cifra trepe a 2.000 millones de ancianos en 30 años. No tengo la cifra justa y no pido disculpas, pero en nuestro país teníamos hace 10 años 750.000 nacimientos por año. En este momento creo que estamos en 500, 550.000. La caída de la natalidad acá en Europa y en todas partes del mundo. Voy el otro día a la coreana del supermercado. Y me dice, ¿y mucho trabajo? No, hay un poquito menos, pero yo trabajo mucho, por suerte. Ah, dice, en mi país nadie tiene hijos, nadie tiene hijos. O sea, hay un demógrafo francés hace un mes que armó un despelote en Francia total porque dijo, en el 2100, 2100, estamos en el 2022, en el 2100 en vez de ser 10.000 millones vamos a ser 4.000 millones. Le saltaron a la yugula. Claro, porque va a caer crecer. Porque era la mitad, absolutamente a la mitad. Y vamos a decir algo también. Los verdes, los verdes dicen que vamos a tener un mundo mejor. Porque va a ser un mundo menos contaminado, las riquezas que tengamos las vamos a poder distribuir mejor y que, por lo tanto, entonces, solo a los economistas se les puede ocurrir que porque haya gente vamos a mejorar el pago de las pensiones o de las jubilaciones. Un absurdo. Si nosotros pudiéramos garantizar trabajo y educación, lo entiendo. Pero hoy estamos en un momento donde tenemos un montón de analfabetos, un montón de desocupados y cada vez hay menos capacidad de trabajar con las manos. Entonces, lo distraje de la pregunta que le decía a Vero. Pero perdón, pero los niños y los sufrimientos, digamos. ¿Cómo es el tema? De nuevo, volvemos a la autonomía, ¿no? Con todo lo que me preguntó Jorge. El hecho de que yo esté deprimido no me quita derechos. El hecho de que, inclusive, yo tengo alguna enfermedad mental, no me quita derechos. De hecho, ¿qué quiere decir? Puedo tener una, no sé qué enfermedad, y sin embargo puedo manejar, puedo votar. Y el niño, viste, que cada vez va ganando más derecho a la autonomía. Se dice en el Código Civil la autonomía creciente. La autonomía creciente. Entonces, esto no es un carnet de manejar. Yo puedo manejar a los 18 y un día y no puedo manejar a los 17 y 364. Esto no es así. Yo creo que estos temas que tienen que ver con la muerte y otros temas en salud tienen que ser construcciones. En el servicio de él, en la unidad coronaria, en las terapias inintensivas, hay que construir este tipo de cosas. No es que este va para eutanasia, el otro va para suicidio, el otro, no, este no lo hacemos nada. No es así. No es un mandato. Es una construcción de la muerte. En este caso estamos hablando siempre de gente que lo pide, que tiene una situación muy particular con su salud, que tiene una situación de sufrimiento emocional y que, por supuesto, yo creo que tiene que tener la posibilidad de decidirlo. Tercera edad es muy, pero muy importante. Y otra cosa, Verónica, si me permitís. Sí. Si yo te niego el suicidio, ¿sabés qué vas a hacer? Te vas a suicidar sola. Y luego una cosa que no deberíamos de admitir en nuestra sociedad, una de cada 100 muertes es por suicidio, no deberíamos de admitir es, me tiro debajo del tren, me tiro del piso 14, me pongo una bolsa. Esta cosa es una cosa que me parece que no puede ser más. Digamos, si yo quiero ayudar al suicida, le tengo que decir, ¿sabés una cosa? Te voy a ayudar. Pero vamos a hacer un win-win. Vamos a trabajar los dos en esto. Vamos a ir al asesor comercial, vamos a ir al asesor del amor, vamos a ir al asesor de la soledad, vamos a trabajar. Pero, por favor, no te suicides. Y si no, yo te voy a ayudar a suicidar. Es un pensamiento, digamos, que me parece muy fuerte. Yo estoy de acuerdo. Pero más fuerte debería ser que nosotros criminalicemos al suicida. Que es, ah, no, pero el tipo se tiró, pero ese está mal. De hecho, que la ley intervino, estaba prohibido, estaba penado, el intento de suicida estaba penado. Sí, para la iglesia también. Pero, por supuesto, porque de nuevo, si la vida te la da Dios, ¿cómo vas a tomar la vida en tus manos? Entonces, yo no estoy, digamos, haciendo ninguna, favorecer el suicidio. Pero quiero decir que al suicida hay que acercarse. Pero no con la hotline, con la, sí, no, pero pensá en tu mujer, en los bebitos, en los chiquitos, en la cosa. No, el banco te va a dar el crédito. No, 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 no. Hay que estarle al lado y hay que acompañarlo en serio, en serio. Y en un cierto momento hay que decir, si este se me tira, yo prefiero que como sociedad nosotros lo ayudemos. Y lo otro que quiero saber es, en los lugares donde esto ya rige hace un tiempo, cómo ha cambiado la, porque esto inevitablemente nos cambia la manera de vivir. Y por eso son mis preferidas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es muy buena la pregunta. Porque uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar con esto, no? Ah, va a haber cada vez más abortos. Cada vez hay menos. Claro. Ah, va a haber cada vez matrimonios, ¿cómo se llama? El divorcio. Más en matrimonios homosexuales. Ah, sí, y el divorcio. Uy, se va a divorciar todo el mundo. Muy bien. En Holanda, que tiene 30, 40 años de ley, de 100 muertos, el 10% pide alguna estrategia para ayudar a morir. ¿Y sabés cuánto lo logran? No cuánto lo logran porque lo logran, sino cuántos acceden y lo piden, al final el 2, 3%. Solo con saber, lo dije yo antes que no quisiera morirme de golpe. Solo con saber que está, yo voy a degustar la vida, me voy a saborear la vida. Cuando digo basta, por favor, les pido a todos ustedes que me ayuden. Es muy interesante, doctor. Por eso extendimos bastante la entrevista. Lo vamos a consultar de otros temas. Tiene varios temas. Digo, no nos metamos más que en este tema con el doctor porque es suficientemente grande como para que lo podamos charlar. Hay mucha gente agradeciendo su presencia aquí en el programa. Les recuerdo a todos los que estén preguntando. El doctor se llama Mario Sebastiani. El libro sobre el que estamos hablando es Si pudieras elegir de qué manera morir, qué harías. Lo ha publicado Editorial El Ateneo. La última antes de irse. ¿Cree que estamos, si hay que de alguna manera establecer las posibilidades, cerca, medianamente cerca, lejos, muy lejos de que haya una ley? Estamos muy cerca porque, como ya te comenté, hay seis grupos de legisladores que tienen proyectos presentados y varios de ellos de mucho peso, de mucho apellido. Estamos lejos porque no están trabajando. Ese es el tema. Estamos lejos porque no hay trabajando y después, por supuesto, vos y yo, todos nosotros nos imaginamos las presiones habituales y que entonces tienen que ir a la comisión de esto y a la comisión de finanzas, a la comisión de... Esto tiene mucha resistencia también, mucha resistencia en muchos sectores. Pero si no estamos cerca porque no hay, como se llama, la brecha, como hay entre los partidos, la... La grieta. La grieta. No hay grieta acá. Así que yo creo que estamos muy cerca. Ojalá. Ojalá. Doc, ha sido un gusto recibirlo. Lo vamos a volver a molestar. El gusto ha sido mío y, bueno, me divierten todas las mañanas. Aunque usted la prefiera... Castañares. Aunque usted la prefiera Castañares, cosa que habla de su inteligencia. Gracias. Muchas gracias. La inmensa minoría. Reinaldo Siete Cases. Hasta las trece.